Audiovedabase.com presenta Shrimad Bhagavatam, canto noveno, capítulo 13 La dinastía de Maharaj Nimi En este capítulo se presenta la dinastía en que nació Yanaka, el gran sabio erudito. Se trata de la dinastía de Maharaj Nimi, a quien se mencionó como hijo de Ishpako. Al comenzar sus grandes celebraciones de sacrificios, Maharaj Nimi designó a Vasista como su sumo sacerdote. Pero Vasista no aceptó, pues ya se había comprometido con un yagya para el señor Indra. De modo que pidió al rey que esperase hasta que ese sacrificio estuviera completo. Pero Maharaj Nimi no quiso esperar, pensando que la vida es muy breve y no conviene esperar. Así pues, nombró a otro sacerdote para dirigir el yagya. Vasista se enfadó mucho con el rey Nimi y le maldijo diciendo, Que tu cuerpo caiga. Ante aquella maldición, Maharaj Nimi también se irritó, Y para vengarse de Vasista dijo, Que tu cuerpo caiga también. Como resultado de aquel intercambio de maldiciones, ambos murieron. Después de aquel incidente, Vasista volvió a nacer, Engendrado por Mitra y Varuna, Presas de agitación al contemplar a Grovasi. Los sacerdotes que celebraban el sacrificio del rey Nimi, Conservaron el cuerpo del rey en sustancias químicas aromáticas. Cuando el sacrificio estuvo completo, Los sacerdotes oraron a todos los semidioses presentes en el recinto del yagya, Por la vida de Maharaj Nimi, Pero éste se negó a nacer de nuevo en un cuerpo material, Por considerarlo muy desagradable. Los grandes sabios batieron el cuerpo de Nimi, Y como resultado del proceso, nació Yanaka. El hijo de Yanaka fue Udavasu, Y el hijo de Udavasu fue Nandibardana. El hijo de Nandibardana fue Suketu, Y la línea de descendencia continúa de la siguiente manera. Todos estos hijos se sucedieron unos a otros en la dinastía. De Siraduaya nació Madrecita Devi. El hijo de Siraduaya fue Kushaduaya, Y el hijo de Kushaduaya fue Dharmaduaya. Los hijos de Dharmaduaya fueron Krittaduaya y Mitaduaya. El hijo de Krittaduaya fue Keshiduaya, Y el hijo de Mitaduaya fue Kandikya. Keshiduaya era un alma autorrealizada, Y su hijo fue Bahanuman, De quien descendieron en orden sucesivo. Satadyumna, Sushi, Sanaduaya, Uyaketu, Aya, Purujit, Aishtanemi, Surutayu, Supalesluaka, Sritaraka, Semadi, Samarata, Satyarata, Upaguru, Upagupta, Bashwanata, Jujuda, Subasana, Suruta, Jaja, Bijaya, Rita, Sunaka, Vritahadvia, Dritti, Bahulashua, Kritti y Mahabashi. Todos estos hijos fueron grandes personalidades con dominios de sí mismos. Así, queda completa la lista de esta dinastía. Srila Sukadeva Goswami dijo, Tras dar comienzo a una celebración de sacrificios, Maharaj Nim, el hijo de Ishvaku, pedió al gran sabio Vasista que aceptase la labor de su mosacerdote. Vasista entonces le contestó, Mi querido Maharaj Nim, ya he aceptado ese mismo cargo en un sacrificio que celebra el señor Indra. Volveré aquí cuando termine el Yagya para Indra. Haz el favor de esperarme hasta entonces. Maharaj Nim guardó silencio, y Vasista dio comienzo al sacrificio para Indra. Maharaj Nim, que era un alma autorrealizada, pensó que la vida puede terminar en cualquier momento. Por eso, en lugar de esperar tanto tiempo a que regresara Vasista, dio comienzo al sacrificio con otros sacerdotes. A su regreso, una vez terminado el sacrificio del rey Indra, Vasista, el maestro espiritual, se encontró con que Maharaj Nim había desobedecido sus instrucciones. Vasista maldijo entonces a su discípulo diciendo, que el cuerpo material de Nim, que se cree muy sabio, caiga inmediatamente. Por haberle maldecido injustamente, sin que hubiera cometido ofensa alguna, Maharaj Nim respondió, a su maestro espiritual con otra maldición. Las donaciones del rey del cielo, dijo, te han hecho perder tu inteligencia religiosa. Por ello, pronunció esta maldición, que también tu cuerpo caiga. Tras decir esto, Maharaj Nim, que era experto en la ciencia del conocimiento espiritual, abandonó su cuerpo. Vasista, el bisabuelo, también abandonó el suyo, pero nació de nuevo a través del semen de Mitra y Varuna emitieron al ver a Urbasi. Durante la celebración del yagya, el cuerpo de Maharaj Nimi había abandonado. Se conservó en sustancias aromáticas. Una vez terminado el Satrayaga, las grandes santos y brámanas hicieron la siguiente petición a todos los semidioses allí reunidos. Si están satisfechos con este sacrificio, y si realmente tienen poder para ello, les pedimos que devuelvan a Maharaj Nimi a este cuerpo para que viva de nuevo en él. Los semidioses contestaron afirmativamente a la petición de los sabios, pero Maharaj Nimi dijo, por favor, no me aprisionen de nuevo en un cuerpo material. Maharaj Nimi continuó, Normalmente los mayavadis quieren liberarse de los cuerpos materiales porque tienen miedo de tener que abandonarlos de nuevo. Pero los devotos, cuya inteligencia está siempre llena con el servicio del Señor, no tienen miedo. En verdad, aprovechan el cuerpo para ofrecer servicio amoroso trascendental. No deseo recibir un cuerpo material, por ese cuerpo es la fuente de todos los sufrimientos, lamentaciones y temores en todo el universo. En la misma situación que vive el pez en el agua, siempre angustiado por el temor de morir. Los semidioses dijeron, que Maharaj Nimi viva sin cuerpo material, que vive en un cuerpo espiritual en compañía de la suprema personalidad de Dios, y que conforme a su deseo, se manifieste o no se manifieste ante las personas comunes encarnadas en un cuerpo material. A continuación, para salvar a la gente del peligro de un gobierno no regulado, los sabios batieron el cuerpo material de Maharaj Nimi. Como resultado, nació un hijo. Por lo insólito de su nacimiento, aquel hijo se llamó Yanaka, y por haber nacido del cadáver de su padre, recibió el nombre de Baideha. Como nació del proceso de batir el cuerpo material de su padre, fue llamado Mitila. Cuando el rey Mitila construyó una ciudad, ésta recibió el nombre de Mitila. Oh, rey Parishit, y Tilato hubo un hijo llamado Udabashu. De Udabashu nació Nandibardana. De Nandibardana nació Suketu, y de Suketu, Devarata. De Devarata nació un hijo llamado Brihadrata, y de Brihadrata nació Mahavirya. Mahavirya fue padre de Sudriti. El hijo de Sudriti fue Drishtaketu, y de Drishtaketu nació Hariashua. Hariashua tuvo un hijo llamado Maru. El hijo de Maru fue Pratipaka, y el hijo de Pratipaka fue Kritarata. De Kritarata nació Devamida, de Devamina Visruta, y de Visruta Mahadriti. De Mahadriti nació un hijo llamado Kritirata, De Kritirata nació Maharoma. De Maharoma nació un hijo llamado Suarnaroma, y de Suarnaroma nació Harasbaroma. De Harasbaroma nació un hijo llamado Siraduaya, también llamado Yanaka. Siraduaya estaba arando un campo, cuando de la parte frontal del arado, Sira, apareció una hija que se llamó Sita Devi, que más tarde fue la esposa del señor Ramachandra. Por esa razón recibió el nombre de Siraduaya. El hijo de Siraduaya fue Kusaduaya, y el hijo de Kusaduaya fue el rey Dharma Duaya, que tuvo dos hijos, Kritavaya y Mitaduaya. O Maharasparishi, El hijo de Kritaduaya fue Kusaduaya, y el hijo de Mitaduaya fue Kandikia. El hijo de Kritaduaya era experto en el conocimiento espiritual, y el hijo de Mitaduaya era experto en ceremonias rituales. Kandikia huyó por temor a Kusaduaya, el hijo de Kusaduaya fue Banuman, y el hijo de Banuman fue Satadyumna. El hijo de Satadyumna se llamó Sushi. De Sushi nació Sanaduaya, quien tuvo un hijo llamado Urjaketu. El hijo de Urjaketu fue Haya, y el hijo de Haya, Purujit. El hijo de Purujit fue Aristanemi, cuyo hijo fue Srutayu. Srutayu tuvo un hijo llamado Suparshuaka, y Suparshuaka engendró a Sitrarata. El hijo de Sitrarata fue Shemani, que fue el rey de Mitila. El hijo de Shemadi fue Samarata, cuyo hijo fue Satyarata. El hijo de Satyarata fue Upaguru, y el hijo de Upaguru fue Upagupta, una expansión parcial del dios del fuego. El hijo de Upagupta fue Vasuananta, el hijo de Vasuananta fue Yuyuda, el hijo de Yuyuda fue Subasana, y el hijo de Subasana fue Srutra. El hijo de Srutra fue Yaya, de quien nació Villaya. El hijo de Villaya fue Rita. El hijo de Rita fue Sunaka, el hijo de Sunaka fue Vitahavia. El hijo de Vithahavia fue Dhriti, y el hijo de Dhriti fue Bahulashua. El hijo de Bahulashua fue Kriti, cuyo hijo fue Mahabashi. Sukadeva Goswami dijo, Mi querido rey Pariksit, todos los reyes de la dinastía de Mitila poseyeron conocimiento completo de su identidad espiritual. Por esa razón, a pesar de vivir en sus hogares, estaban liberados de la dualidad de la existencia material. atyacuayan. Gracias por ver el video. Gracias.